Buen día, bueno, muchas gracias por estar nuevamente cubriendo el inicio de este curso que se trata de comportamiento canino, cuyo nombre técnico es etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los perros frente a la sociedad. Y a nosotros como municipio, a través de la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Protección Animal, nos interesa sobremanera difundir y capacitar al vecino en este tipo de necesidades, y digo necesidades porque es importante que el vecino que tenga un animalito sepa conocer el comportamiento del mismo, sobre todo para prevenir problemas. Recordemos que los animales conviven con nosotros, interactúan, y ciertos comportamientos pueden volverse agresivos y atentar contra la salud del dueño, del vecino, o sea de la sociedad. A nosotros nos interesa fundamentalmente desde ese punto de vista, más allá de que por supuesto es interesante conocer que quienes amamos las mascotas, quienes tenemos mascotas, nos interesa conocer hasta a veces por curiosidad personal el comportamiento de los mismos, pero nuestro objetivo más importante es prevenir problemas serios, complicaciones serias que atenten contra la salud de la sociedad. De modo que yo agradezco mucho la presencia de la sección CANES del Servicio Penitenciario, que están presentes acá acompañando, y bueno, y la directora Adelina brindará los detalles de este curso, que repito, es muy importante y estamos muy orgullosos de poder lanzarlo. Bueno, Adelina, del Chile...